Vamos a hablar hoy sobre el buen uso del crédito. Vamos a hablar sobre endeudamiento y demás, pero es que para hablar de endeudamiento yo tengo que también tener muy claro el buen uso del crédito a través de ese bienestar financiero que me brinda utilizar la opción correcta. Este contenido que nosotros vamos a ver hace parte de la Fundación Sparkass en Stifton Alemania, es una fundación que trabaja con nosotros en temas de educación financiera en una alianza que venimos llevando desde el 2016 y a través de su programa Yo y Mis Finanzas hemos recibido este contenido como parte también de nuestros contenidos de educación financiera y por eso es que en nuestro taller de hoy vamos a ver el buen uso del crédito. Entonces vamos a ver los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver seis temas principalmente, estos temas van a estar distribuidos de la siguiente manera. Entonces vamos a ver las ideas sobre el crédito, qué significa el crédito, cuáles son los elementos que tiene un crédito, cuándo conviene tener un crédito y cuándo ahorrar, porque muchas veces nosotros pensamos que la única opción de financiarnos es a través del crédito y ya hemos visto en las formaciones anteriores, que también el ahorro nos permite lograr esas metas que queremos cumplir con una buena planeación financiera. También vamos a analizar un poco cuánto podemos pedir, entonces esa famosa capacidad de endeudamiento que nos hablan mucho, pero también a veces no sabemos cómo calcularla, cómo podemos buscar la mejor opción de crédito y las responsabilidades que tenemos antes y durante el crédito. Entonces esa es nuestra agenda del día, en esto se va a basar nuestra formación y así vamos a llevar, digamos, el día de hoy esta formación. Listo, entonces para empezar, nosotros siempre pensamos que necesitamos dinero, que necesitamos financiación, pero no identificamos qué es lo que necesitamos para a veces tomar esa decisión financiera. Entonces siempre nosotros para iniciar y tomar en cuenta ese crédito que debemos tener, siempre debemos elegir el crédito teniendo en cuenta varios factores. Primero la pertinencia. La pertinencia es pensar y decir básicamente y en palabras muy sencillas, ¿es necesario o no es necesario? ¿Para qué lo estoy pidiendo? Entonces la pertinencia del crédito a veces cuando nosotros llegamos a hacer esos análisis nos damos cuenta que realmente a veces no es tan necesario lo que estamos pidiendo. Hemos visto, por ejemplo, casos de personas que piden créditos para comprar un televisor de 70 pulgadas. ¿Por qué? Porque es que quiero ver los partidos en pantalla gigante y plana en mi casa. O también hay personas que llegan y dicen solicitar un crédito para comprar un carro. Pero de pronto también va uno a ver su casa y de pronto también necesita arreglos locativos, necesita invertir en su negocio y no piensan realmente en si es necesario o no ese crédito. Entonces la pertinencia y pensarla es muy importante. Y hay que también evaluar y pensar en que la capacidad de ahorro y el pago que nosotros vamos a brindarle a ese crédito es también el que nos va a dar también la mejor opción para financiar nuestros sueños, para financiar nuestros ideales y para cumplir realmente con los objetivos que tenemos. Entonces tenemos estos cuatro puntos básicos que vamos a llevar a lo largo de nuestra formación y que vamos a identificar a través del uso del crédito. Primero, tenemos que identificar cuáles son sus elementos. Segundo, tenemos que pensar y justificar que el uso del crédito sí es para adquirir un bien, para adquirir un servicio o para ahorrar. Muchos dicen, pero ¿cómo ahorrar? O sea, sacar un crédito para ahorrar eso, ¿cómo funciona? Mucha gente lo hace, mucha gente tiene decisiones de inversión donde solicita un crédito, ahorra, compra un activo, lo usufructa, le saca un dinero adicional. Entonces hay que también justificar el uso de ese crédito, ver realmente que lo estemos utilizando para lo que realmente se necesita. Un tercer punto que tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que calcular la capacidad de pago y ahorro con base en un presupuesto mensual. Si nosotros trabajamos y como lo hemos visto en las formaciones anteriores en un presupuesto, nosotros también podemos evaluar la capacidad de pago y ya vamos a ver cómo es esa fórmula para que ustedes la tengan muy en cuenta. Y finalmente, dentro de esos cuatro elementos que me ayudan a tomar la mejor decisión es también identificar la mejor opción de crédito. Hay muchas entidades financieras, pues aquí estamos desde el Banco de Bogotá brindándoles esta formación, pero también tenemos que, desde la educación financiera, desde lo que nos brinda la educación financiera, tenemos que mirar la mejor opción, cuáles son las tasas, cuáles son las condiciones, qué es lo que nos solicitan. Entonces, tenemos que identificar muy bien esas opciones que nos permiten utilizar de manera correcta el crédito. Listo. Entonces, aquí para que tengamos el ciclo de lo que vamos a ir viendo dentro de la formación, entonces ya tenemos en cuenta qué es un crédito, cuáles son los elementos, qué es la capacidad, qué es un presupuesto, pero también entran dos factores que son los gastos hormiga, que de pronto ustedes ya los vimos con ustedes en las sesiones pasadas y vamos a saber también identificar por qué los gastos hormiga afectan esa decisión de crédito. Listo. Entonces, aquí ya entrando en materia, el crédito, básicamente, primero para tener en cuenta todo lo que significa, tenemos que tener muy claro el concepto. Entonces, básicamente, un crédito es pedir prestado a alguien en efectivo o bienes. Entonces, no estamos hablando de un banco, no estamos hablando de una cooperativa, no estamos hablando de una entidad financiera, estamos hablando de pedir prestado a alguien en efectivo o bienes. Y esto con el compromiso que después de un tiempo definido pueda ser devuelto, generalmente pagando intereses o un costo por su uso. Entonces, también puede ser una compra a crédito. Entonces, básicamente es el concepto para que ustedes lo tengan muy claro, es pedir prestado a alguien efectivo o bienes con el compromiso de que se devuelva en un tiempo efectivo. Nosotros también vemos muchas veces que, digamos, tenemos estigmatizadas a las entidades financieras, a los bancos, porque decimos, uy, nos llaman, es que nos están, nos llaman a cobrarnos, nos están pidiendo a cada rato que la cuota, que por qué no pagamos, que no sé qué. Pero entonces, también a veces no somos conscientes que quién tomó la decisión de tomar el crédito. Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros fuimos los que tomamos la decisión de tomar el crédito. Al tomar el crédito, tenemos unas responsabilidades, tenemos unos compromisos, y como lo ven ahí, entonces tenemos un compromiso de devolver ese dinero. Entonces, a una tasa de interés y demás, pero esas decisiones las tomamos nosotros, y al tomar esas decisiones, nosotros somos quienes también retribuimos o devolvemos ese dinero que nos es prestado. Por eso, uno siempre debe pensar muy bien y pensar, bueno, ¿para qué usar un crédito? ¿O para qué tener un crédito? Entonces, un crédito, básicamente, nosotros lo podemos utilizar en cuatro situaciones generalmente específicas. No son las únicas, pero, digamos, son las más comunes. Una de las, de las, de los usos que les podemos dar el crédito es, por ejemplo, invertir o aprovechar en un negocio. Aquí, como estamos en una formación de corresponsales bancarios, de emprendedores, invertir en el negocio también les permite a ustedes crecer. Entonces, recibir un crédito a una tasa, digamos, a una tasa que sea inteligente para poderla manejar dentro de los recursos que ustedes tienen en el día a día, les puede ayudar a fomentar y a crecer su negocio. Entonces, invertir o aprovechar para el negocio es una buena forma de usar el crédito. También invertir para la educación, porque están financiando, digamos, la formación de ustedes, de sus hijos y también esto les permite crecer. Entonces, es un uso también que se le puede dar al crédito. Otro para adquirir bienes y servicios, desde que la capacidad de pago y demás lo permitan y sea el uso de bienes y servicios que les permitan crecer. También se puede usar el crédito o también para solucionar una emergencia. Muchas veces nos toca pedir el crédito porque cuando solucionamos esa emergencia no hemos pensado en el ahorro, no hemos pensado en una capacidad de cuidar nuestras finanzas con tiempo, no hemos utilizado el dinero correctamente. Entonces, nos toca como acudir al crédito como opción para solucionar una emergencia. Entonces, básicamente esos cuatro usos son los que nosotros les recomendaríamos cuando usted piense en un crédito. Cuando piense en un crédito, piense en cuál es la necesidad también, si lo necesito realmente o si no lo necesito. Entonces, también mucha gente, y aquí digamos parte de las opciones de crédito y financiación son las tarjetas de crédito. Y hay personas que tienen su tarjeta de crédito y compran alimentos y compran en restaurantes con la tarjeta de crédito. Entonces, tal vez alguno de ustedes levanta la mano y me dirá, bueno, pero es que yo lo compro a una cuota. Y está bien, está bien que lo compren a una cuota, lo puedan hacer y puedan pagarlo como si fuera en efectivo. Es un manejo adecuado que se le está dando. Pero también hay personas que se financian, que piden créditos, que tienen una tarjeta de crédito y hacen compras de alimentos, hacen compra en restaurantes a mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, compran un mercado de un millón, de dos millones de pesos y lo ponen a cuatro, cinco, seis meses, inclusive hasta un año. Entonces, se acaba primero el mercado, que lo que está pagando el crédito está pagando más intereses y pues realmente no está utilizando de forma correcta el crédito. Entonces, en ese punto hay que pensar y hay que utilizar inteligentemente la decisión del uso del crédito. Listo. Aquí vamos a pasar a una actividad muy sencilla de falso verdadero. Ustedes ahí igual están viendo las respuestas, pero básicamente son preguntas que uno siempre se hace, que los amigos le hacen, que la familia le hace. Entonces, llega y dice, las ideas generales que tienen las personas sobre un crédito. Entonces, por ejemplo, un crédito siempre tiene que pagarse. Si tiene que pagarse, pues que es un dinero que es prestado, es una deuda y se debe pagar. Entonces, mucha gente dice, no, es que yo ya pedí el crédito, entonces ya tengo la plata, entonces me voy a desentender y que me reporten, que pase lo que tenga que pasar. No importa lo que pase. Y uno se da cuenta que después con el tiempo, pues la misma persona que tiene ese pensamiento es la que resulta afectada, porque inclusive ya ahora para las centrales de riesgo para pedir un crédito en otra entidad, puede ir a solicitar un préstamo para acceder a la educación, para acceder a otros servicios. Ya miran su historial crediticio y se dan cuenta que no está pagando correctamente. Entonces, pues esa es una idea que es errónea y por eso es que un crédito siempre se debe pagar. Un crédito siempre se debe pagar. Otra de las ideas que tienen las personas es, bueno, no importa si no se paga tiempo o si se deja de pagar una cuota de crédito. Entonces, sí importa porque llega, y también dentro del imaginario de las personas está que, bueno, no importa que me pase un día, no importa que me pase doce, eso no sube mucho, yo pago la cuota después. Entonces, eso es lo único que acarrea, son recargos o comisiones, aumentos en la tasa de interés, pues que a ustedes les van a ir generando un mal historial crediticio. Uno cree, bueno, si me paso un día o dos, eso no pasa nada. Pero igual va quedando la trazabilidad de que no se está pagando a tiempo, entonces es mejor manejar de una mejor forma estos pagos a tiempo y realizarlos a tiempo. Otra de las ideas que tienen las personas, entonces no tengo que pagar el crédito si me lo roban o lo que compro con él. Entonces, el dinero siempre tiene que volverse. Obviamente, una vez que se ha adquirido el crédito, pues devolverlo es una responsabilidad que está adquirida. Entonces, siempre debemos cuidar los recursos, siempre debemos cuidar el manejo, siempre debemos cuidar donde nos desembolsan el dinero, entonces ahí es muy importante manejarlo de forma correcta. Otra de las ideas y los imaginarios. Entonces, comprar algo a crédito es lo mismo que pagar de contado, pero con más tiempo. Eso también es falso, es mentira. ¿Y por qué? Porque pagar a crédito, pues resulta que es más caro. Pagar de contado, pues asume algunos costos. Hay algunos, digamos, en el momento usted tiene que tener la disponibilidad total del efectivo, pero en el crédito usted sí tiene que tener en cuenta que a futuro van a haber impuestos, van a haber comisiones. Entonces, hay que pensar muy bien cuando tomamos la decisión de crédito y si lo podemos pagar de contado, pues es mucho mejor. Entonces, un ejemplo, el día sin IVA también, en el día sin IVA mucha gente llegaba, sacaba créditos, financiaba, compraba televisores, electrodomésticos y demás, con crédito, con tarjetas de crédito a largos plazos, a 12, 24, 36, 48 meses. Entonces, decían las personas, uy, me sale barato porque me estoy ahorrando el 19%, estoy ahorrando bastante. Pero cuando entramos a analizar, cuando entramos a darnos cuenta, si se ponen a sumar los intereses, si se ponen a analizar las cuotas, uno se va dando cuenta que realmente no salió tan barato. Entonces, por ejemplo, estrategias como el día sin IVA, donde lo del Black Friday, donde también esas promociones de un día. Tenemos que pensar muy bien y tenemos que pensar si es mejor comprarlo de contado, comprarlo con crédito, porque pues también eso puede acarrear costos que nosotros creemos que nos está saliendo más económico, pero realmente nos está saliendo más caro. Otro punto, también del imaginario, es que es mejor solicitar un crédito que esperar a contar con el dinero mediante el ahorro. Entonces, esta sí no es una regla, pero en general es falso, que nosotros ya hemos venido revisando y a través de las formaciones que hemos tenido, si nosotros empezamos a destinar dinero al ahorro, es bueno pagar con el ahorro y no endeudarse. Pero, si llegamos a tener un crédito, si llegamos a tener la necesidad de tomar un crédito y tener una deuda, cumplir con lo que hemos venido revisando y pagarlo a tiempo, pues nos va a permitir tener una mayor tranquilidad y un mayor bienestar financiero. Entonces, eso es muy importante para desarrollar como esa solicitud de crédito lo que estamos pidiendo. Entonces, aquí nuevamente hago un paréntesis, un momento. Les recuerdo que en el chat de la reunión está el link de la encuesta de satisfacción, donde vamos a ir tomando sus comentarios y experiencias de estas formaciones que hemos venido realizando. Listo. Entonces, ahora vamos a seguir y vamos a ver cuáles son los elementos de un crédito, los principales elementos de un crédito. Entonces, pues está dentro de los elementos, el crédito es el acreedor. El acreedor es la entidad financiera que otorga el crédito. Aquí ponemos entidad financiera, pero puede ser, digamos, también que si les hace el préstamo un familiar, pues puede ser su familiar, etc. Un flagelo muy grande, muy inmenso que hay, que de pronto todos ustedes lo conocen, es el gota a gota. El gota a gota es un acreedor cuando presta dinero. Pero entonces las tasas de interés están por encima del 50, del 60 por ciento. Cuando nosotros lo vemos muy fácil, que no, que pagamos 2.000, que pagamos 3.000, que pagamos 5.000 pesitos al día. Esto es un tema muy grave porque realmente ustedes están pagando muchísimo más de lo que se pagaría en una entidad financiera y a veces no somos conscientes de eso. Entonces empezar a ser conscientes y de pronto utilizamos por facilidad, por rapidez, una opción de financiación que no es legal, pues nos puede acargar muchos problemas. Digamos, ya que los cobros pues no son los más idóneos, las personas no son los más legales del mundo y al final sale muy caro. Nosotros recuerden que aquí también a través de estas formaciones nosotros estamos aprendiendo el valor del dinero, que es de 50 pesitos hasta el billete de 100.000 tienen un valor también muy significativo. Cuando a veces vemos como el gota a gota como un acreedor donde puedo financiarme fácil y no y puedo capir mis problemas, también tengo que pensarlo y ver si realmente es así porque las opciones ellos realmente no son buenas, no son favorables y no nos van a ayudar a nuestro bienestar financiero. Listo, entonces primer elemento, el acreedor. Segundo elemento, un deudor, que es la persona a quien se le otorga el crédito y que está obligado a pagarlo. Entonces ya tenemos estos dos elementos. El capital es el monto del dinero que se prestó. Entonces yo pedí un crédito por 50 millones, ese es el capital. Y el precio, digamos dentro de la categoría del precio, vamos a poner todos los costos adicionales al monto del crédito que se deben pagar, como los intereses, las comisiones, los seguros. Entonces tal vez muchos de ustedes también han tenido la experiencia que piden un crédito, vamos a poner un crédito de 2 millones y les dicen no, pues les desembolsamos 1.900.000 porque les están descontando de una vez los intereses, las comisiones, los seguros de la primera cuota. Entonces cuando nosotros tenemos estas formaciones y empezamos a tener educación financiera, al solicitar un crédito debemos pensar en esto, que estamos pidiendo un monto, pero ese monto también acarrea unos intereses, unas comisiones, unos seguros y debemos estar muy conscientes y entender muy bien a cuánto equivalen esos intereses, esas comisiones y esos seguros. Entonces esa es otra parte, otro componente, otro elemento del crédito. Hay otro componente que es la garantía y las garantías pues son esos bienes que en propiedad del deudor y que sirven como fuente de pago en caso de que el deudor no lo haga a tiempo y en la forma correcta. Entonces por eso nos piden mucho, digamos, servir como fiadores en algunos de los créditos o firmar hipotecas o tener garantías cuando ya son montos muy altos. Entonces este también puede ser uno de los elementos que tiene un crédito y que debemos tener en cuenta. También debemos tener en cuenta el destino para qué vamos a usar el crédito, pensarlo muy bien y el tiempo o el plazo en que vamos a cubrir el crédito. Entonces estos son los elementos básicos de lo que es un crédito, pero cuando ustedes se dirijan a una entidad financiera, cuando se dirijan a una cooperativa, cuando se dirijan a una entidad que les preste, que les financie a través de un crédito, deben pensar en todo. ¿Cuál es el acreedor? ¿Cuál es esa deuda que yo voy a tomar a través de cuánto representa capital, cuánto representa comisión, cuánto representan intereses? ¿Si voy a tener que pagar algún seguro? ¿Si tengo que firmar alguna garantía o no? Y adicional, pues si el propósito para lo que voy a pedir el crédito pues realmente es lo que necesito. Entonces aquí vemos el círculo, empezamos por acreedor, pero realmente nosotros tenemos que empezar por acá, por el propósito. Cuando nosotros pensamos en el propósito, ya empezamos a mirar todo el ciclo. Entonces aquí empezamos por los elementos, llegamos al propósito, pero realmente el punto de partida es el propósito. ¿Dónde yo voy a invertir? ¿En qué voy a invertir? ¿Para qué voy a invertir? ¿Y para qué voy a tomar el crédito? Entonces eso hay que pensarlo y tenerlo muy en cuenta. Listo. Entonces, ¿cuándo conviene un crédito y cuándo es mejor ahorrar? Entonces, un crédito conviene cuando no se puede esperar a ahorrar el dinero. O sea, yo puedo ahorrar y puedo obtener mi crédito, pero en este momento no me alcanza, necesito financiar mi negocio, entonces pues no puedo esperar al ahorro, entonces financio. Entonces, un crédito conviene cuando no se puede esperar al ahorro. ¿Cuándo más conviene un crédito? Cuando no adquirir el bien es más costoso que comprarlo a crédito. Entonces, digamos, yo voy a invertir, voy a comprar una casa, voy a comprar un automóvil para mi negocio o para mi familia, etc. Entonces, es más costoso que yo de pronto no adquiera el crédito en este momento, ahorro y lo adquiera en un futuro. Por ejemplo, las casas, sobre todo, los vehículos se deprecian un poco más, pero la casa, la finca raíz, con el tiempo, se valoriza mucho más. Entonces, si no adquiero, digamos, por ejemplo, en este momento el crédito o compro la casa, puede que en seis, siete meses, un año pueda ser mucho más cara. Entonces, para adquirir ese bien me serviría más financiarme ahorita, tener un crédito y al cabo del tiempo, pues se va a valorizar más y puedo tener, pues si estoy ahorrando, esa opción de ahorro para abonarle al crédito. Y también, pues conviene tener un crédito mejor que ahorrar cuando permite aumentar las ganancias, cuando permite que yo invierta en mi negocio, crecer, tener otra sede, tener otras instalaciones. Entonces, esto permite también y ayuda para que se aumenten las ganancias de mi negocio y crecer con mi negocio y no esperar ahorrar para financiar mi negocio. Entonces, digamos, son algunas opciones muy básicas para el ahorro. Entonces, también, digamos, hay muchas veces que el ahorro debería ser nuestra fuente de financiación. Pero muchas veces la gente no tiene la capacidad de ahorro y pide prestado porque también uno no lo cree y ya lo vimos, pero a través de los gastos hormiga nosotros estamos gastando una cantidad inmensa de dinero y no estamos teniendo esa capacidad de ahorro que nos permita a futuro, pues, financiarnos sin necesidad de un crédito. Entonces, nuevamente, para recordar el gasto, los gastos hormigas son todos aquellos gastos pequeñitos que representan una cantidad enorme de dinero, pero que no servirían para ahorrar y nos servirían para tener una mejor financiación o tener una holgura si pedimos un crédito y no tener que pedir tanto, sino pedir una parte de lo que necesitemos. Entonces, pues, básicamente para recordarlo, los gastos hormigas son esos pequeños gastos como las gaseosas, las empanadas, los chicles, la cervecita, los cigarrillos que a través del tiempo representan una gran cantidad de dinero y pueden afectar nuestro bolsillo. ¿Y esto qué tiene que ver con el crédito, Juan Manuel? O sea, ¿cómo se lleva a cabo? Nosotros tenemos que aquí, aquí a través de este ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a ver eso cómo funciona. Entonces, acá a través de este ejemplo. Digamos, respecto al uso de los gastos hormiga, vemos aquí que, por ejemplo, al día se compra, para el ejemplo, vamos a ponerle que Pedro se compra en gastos hormiga una cajetilla de cigarrillos que le vale 4.000 pesos, se compra, pues, tiene que tener su encendedor que tiene un costo de 1.000 pesos, una gaseosa, 2.000 pesitos, y toma algún refresco, alguna cerveza, también, que le ponemos muy económica cada 1.000 pesitos. Entonces, esto al día equivale a un kilo de fríjol más un kilo de bananos, aproximadamente, 4.000 pesitos. Digamos, al precio de la canasta familiar básica, aquí valdría a 4.000 pesos. Si solo pensamos en las cajetillas de cigarrillos, a la semana, 7 cajetillas de cigarrillos equivalen a 28.000 pesos, lo que puede representar el costo de una camiseta. Entonces, bueno, ahí ya se está viendo plata. Al mes, 30 cajetillas de cigarrillo equivalen a la compra de un horno microondras. En un año, equivale a la compra de una sala, de 1.440.000. Y si lo pensamos mucho más, juiciosamente, al cabo de 10 años, esto equivale a 14.400.000 pesos. Son 3.600 cajetillas que son perjudiciales para la salud en mayor medida. Y esto equivale a la cuota inicial de un carro, digamos, del modelo más reciente que podamos tener. Entonces, esto lo habíamos visto, pero a veces es bueno recordarlo y analizarlo, pues porque realmente el ahorro también nos puede dar la capacidad para comprar bienes y servicios. Pero entonces ahora vamos a verlo aquí, el análisis respecto al crédito. Entonces, digamos, aquí está como la comparación entre los productos que se podría comprar una persona si trabaja el ahorro, si lo hace a través de ahorro, y los productos que se pueden comprar si se hacen con crédito. Entonces, ustedes ven acá que, por ejemplo, el producto de ahorro está la estufa, la lavadora, la moto, el computador, comedor, cocina, televisor, un iPod, una sala, un juego alcohó, un equipo de sonido, una nevera y unas llantas para carritos. Son 14.400.000.000 pesos. Entonces, ustedes dirán, uff, ¿alcanza para todo eso? Si nosotros hacemos una buena planeación y revisamos bien los precios y aseguramos que sean de calidad y que, pues, podamos manejarlo, se podría lograr. Pero, entonces, ¿por qué en productos de crédito habrá menos? Aquí, de pronto, también recuerden que ustedes pueden interactuar por el chat, describir lo que consideren, lo que estén pensando, porque se imaginan que los productos de crédito pueden ser menos de los que se puedan adquirir, si de pronto puede ser la misma cantidad de dinero, ¿por qué podrán ser menos? Para, de pronto, ir ahí como resolviendo la duda mientras interactúan, escriben en el chat y demás, pues, precisamente, todo está atado a los intereses, a las comisiones y demás. Entonces, acá vamos a verlo reflejado en esta imagen. Entonces, por ejemplo, el crédito, tenemos el periodo en años y también, digamos, a través del ahorro y lo que se adquiere a través del crédito, pues, es evidente, pues, precisamente por los intereses y demás. Entonces, el producto que se adquirió con crédito puede ser la financiación de unos productos y los otros a través de ahorro, pero cuando nosotros, pues, cuidamos el ahorro y lo adquirimos, digamos, o venimos siendo juiciosos con el ahorro, podemos adquirirlo, podemos tener una mejor capacidad financiera y podemos financiar otros productos con crédito que nos permitan alcanzar una mayor cantidad de productos en caso que lo necesitemos. Entonces, básicamente es que no es que tengamos todo con ahorro para adquirirlo de una vez, pero si tenemos una parte, podemos adquirir con ahorro, podemos financiar otros y así tener una mayor capacidad, una mayor cantidad de productos que nos permitan también, de acuerdo a nuestras necesidades y si es necesario, pues, tomar en cuenta las decisiones correctas, pues, para ese uso del crédito. Listo. Entonces, aquí, aquí entramos nuevamente al mismo análisis. Entonces, los productos y cuando los precios son de contado, nos dan un monto. Cuando los precios son a crédito, nos dan otro monto. Básicamente, ¿por qué? Por tener en cuenta los intereses, las comisiones y si representan seguros. Si yo me compro un televisor LED que cuesta 800, voy y si tengo la capacidad y el ahorro, le doy los 800 mil, pago y listo. Cuando voy a un precio, cuando voy y pago con crédito, entonces, voy y compro el televisor, vale los mismos 800 mil, lo pago, lo cancelo, pero entonces, cuando veo también las cuotas, lo que está representando el crédito, y si lo sumo, me va a dar que por ese televisor yo estoy pagando 1.269.360. Entonces, van a aumentar los precios, voy a tener que pagar más, y si yo fuera consciente y empezara a ahorrar y empezara a ser juicioso, pues para comprar estas cosas con ahorro, tendría un total de 8.530.000, y si lo comprara en plazos, tendría que pagar 14 millones por ello. Entonces, yo con esto no estoy queriendo decir que el crédito sea malo, no es malo. Lo que pasa es que tenemos que saber en qué utilizarlos y en qué financiarlos para realmente tener una tranquilidad, un bienestar financiero. Cuando yo soy consciente y pienso en que estoy utilizando el crédito de forma correcta o para el bien correcto, seguramente me ahorraré mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Si yo voy a comprar un televisor de 60 pulgadas, cuando en mi casa tengo 2, 3 televisores ya, pues no sería una buena opción. Si tengo una estufa en buen estado, pues no sería una buena opción y estaría pagando más. Entonces, ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. O si yo voy a tener el crédito para financiar mi negocio, esa sí puede ser una buena opción, porque yo estoy creándole capital de trabajo a mi negocio. Estoy fomentando el negocio para su crecimiento y eso nos puede ayudar a manejar de mejor manera los montos que necesitamos. Aquí hay un aporte de Harold y Harold nos dice, importante dentro del crédito siempre tomar el seguro de vida. En caso de fallecimientos, cese la deuda. Es muy cierto porque a veces, también lo hablábamos en las capacitaciones pasadas, y uno de pronto en lo que menos piensa es en que puede uno faltar un día en este mundo, fallecer. Y los gastos funerarios, los gastos que uno tenga por estos gastos exequiales, son a veces más altos de lo que imaginamos. Entonces, no tenemos cubierto en eso. También, digamos, dentro de los créditos, hay créditos que en caso de fallecimiento y demás, con estos seguros se cancelan o ya cesa la deuda y no se le transfiere a la familia o al familiar más cercano. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, muy preguntones, de verdad, volvernos muy preguntones cuando estamos adquiriendo una opción de crédito, para que no vayamos a tener inconvenientes de este tipo. Listo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre la capacidad de pago. Entonces, cuando pensamos cuánto se puede pedir. Entonces, aquí vamos a comprobarlo a través de una pequeña historia, la historia de Marco. Marco es una persona soltera, es un hombre soltero que no tiene hijos, y trabaja como supervisor en una cadena de supermercados. Entonces, vamos a ver ustedes qué le pueden aconsejar hacer o cómo lo puede hacer y por qué. Ya lo vimos en la segunda capacitación de Mi Hogar y Mi Dinero, donde hablamos sobre economía personal y familiar. Lo primero que se debe tener en cuenta es qué Marco tiene un presupuesto. El presupuesto es sus ingresos, el pago por ser el supervisor de esa cadena de supermercados es de 1.100.000 pesos. Él recibe 1.100.000 pesos. De ese presupuesto, él tiene unos gastos fijos. Entonces, tiene el ahorro, tiene gastos variables, tiene salidas, tiene el pago de, digamos, de sus gustos y demás, y todo eso le suma 1.300.800 pesos. Cuando él va a revisar su excedente, su faltante, tiene un saldo 96.200 a favor como excedente. Entonces, es un saldo que él lo haría sentir tranquilo porque está manejando sus deudas, está pagando y le está sobrando 96.200 pesos para el ahorro. Los ingresos de Marco y sus gastos cuando se hace esa resta le está diciendo que, bueno, tiene esos 96.200 y que eso lo puede destinar para el ahorro, pero también esto incluye que es su capacidad de pago para sus posibles deudas. Si fuera adquirir una deuda nueva, eso quiere decir que Marco tendría un saldo de 96.200 o un colchón, por decirlo así, de 96.200 para cubrir sus deudas. Básicamente, y muy sencillo, porque esto puede ser fórmulas más complejas, más financieras y demás, pero para hacerlo muy sencillo, muy aterrizado, la capacidad de pago básicamente es que yo tengo los ingresos, a los ingresos le resto los gastos fijos y los gastos variables, y cuando hago esa resta de los gastos fijos, los gastos variables y el ahorro, porque aquí hay que tener también en cuenta el ahorro y ese saldo que me queda, esa podría ser mi capacidad de endeudamiento. Si yo hago ese ejercicio y veo que el excedente me queda en negativo, pues es muy difícil cubrir con una obligación de crédito, porque no tengo la capacidad a fin de mes, después de cubrir todos mis gastos, de pagar una deuda adicional. Si yo hago ese ejercicio y digo, bueno, me quedan 100.000 pesos, yo puedo decir, puedo cubrir un crédito con una cuota que no sobrepase los 100.000 pesos, donde incluya intereses, donde incluya comisiones, donde incluya los gastos adicionales. Entonces, súper importante y muy sencillo, la capacidad de pago nos la da el presupuesto. Ustedes ya tuvimos nuevamente la formación sobre el presupuesto, pero entonces recordarles que cuando ustedes tienen en cuenta el presupuesto, eso les puede dar una luz y les puede dar una guía para decir, bueno, yo después de cubrir mis gastos, tengo X cantidad de plata con la cual me puedo endeudar tranquilamente, con la cual puedo tomar una deuda tranquilamente. Pero si ustedes se dan cuenta que no tienen el dinero, la capacidad suficiente y no les funciona, pues esto es mejor decir, espero un momento, mejoro mi situación financiera, ahorro, cubro otras deudas, porque entonces yo puedo decir, tengo 96.200 de excedente, no puedo pedir el crédito, pero entonces voy a ir y voy a pagar con esos 96.200 otras deudas que tenga, dentro de esos gastos fijos, dentro de esos gastos variables y ahí sí voy a mejorar mi capacidad de pago, voy a seguir aumentando y ya voy a pasar de esos 96.000 a 200.000 a 300.000 y ahí sí voy a poder ir y tomar una mejor decisión de crédito. Entonces, básicamente es eso. Entonces, si hasta ahí vamos bien, voy a hacer un paréntesis, entonces por favor, nuevamente les pido que reaccionen ahí en el chat, con una manito arriba, con un dedo ahí como diciendo, bueno, estamos conectados, estamos ahí presentes, entonces teniendo claro esos conceptos, muy bien, muchas gracias a todos los que están reaccionando, muy amables, entonces muy chévere que estemos aquí siguiendo la formación y la capacitación y pues escuchando aquí todos estos consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar financiero. Listo. Nosotros tenemos, como todo, unas responsabilidades y tenemos unas responsabilidades antes y durante el crédito. Entonces vamos a hablar de esas responsabilidades del antes y del durante el crédito. Listo. Durante el antes. Entonces siempre nosotros tenemos que pensar y llevar un registro ordenado de los ingresos y de los gastos. ser muy cuidadosos en cómo estamos registrando nuestros ingresos, cuáles son los gastos que estamos teniendo principalmente, tener muy claro eso. Cuando hacemos ese presupuesto, nosotros pasamos y ahí vamos a tener muy clara nuestra capacidad de pago. nuestra capacidad de pago es ese dinero, ya lo acabamos de ver, que tenemos para poder enfrentar esa deuda que se nos viene, digamos, cuando solicitamos el crédito. Otro es considerar un plazo real de pago, porque muchas personas piensan que lo mejor es financiarse a mucho tiempo, o sea, y pagar cuotas bajitas. Entonces vamos a financiar a 48, 60, 72 meses, inclusive hay gente 84, 86 meses que financia. Pero es bueno que antes de tomar el crédito, pensemos, tomemos agüita con cabeza fría, lo analicemos muy bien y consideremos inclusive ese plazo en que realmente debemos hacer el pago de esa cuota. También tener muy claro el objetivo del crédito. Si yo me lo voy a comprar para financiar una moto y conquistar a la chica que quiero hace tiempo porque a ella le gustan las motos, pues no es una real opción de un objetivo claro de crédito. Si yo voy a comprar mi moto, porque a través de mi moto voy a hacer domicilios, voy a trabajar, voy a hacer crecer mi negocio, pues ahí y ya realmente puede ser una buena opción, un bien como estos. Entonces hay que pensar bien y tener muy claro el objetivo. Y también antes es muy bueno comparar los distintos productos de crédito para elegir el que más conviene. No siempre el que le está diciendo que es la tasa más bajita es el que realmente sea el crédito bueno. Por ejemplo, hay entidades, hay personas que le dicen, bueno, la tasa del crédito es del 1%. Ah, bueno, está económico. Pero entonces usted tiene que pagar un seguro, tiene que pagar la papelería, tiene que pagar adicional los gastos, etcétera, etcétera. Y al final todas esas arandelas le terminan sumando mucho al crédito. Entonces analizar la tasa y analizar los gastos asociados a esa tasa, pues les permitirá también tomar una buena decisión. Algo terrible que si nunca deben hacer, no se financien con un gota a gota. Porque como les decía ahorita, las tasas, y ustedes lo pueden también si quieren lo analizan, lo piensan en ejemplos, en lo que muestran, vienen a ser entre el 50 y el 60%. O sea, tasas muy altas de financiación de, de donde de verdad las personas, pues realmente lo que hacen es terminar súper endeudadas, y aparte pues que son opciones ilegales, y aparte que puede estar corriendo peligro su vida. Listo. Entonces comparar distintos productos y eliminar todas esas opciones que no son legales. Durante el crédito. Entonces cumplir con los pagos en tiempo y forma adecuada les permitirá a ustedes, pues tener una mayor tranquilidad, les permitirá también tener un mejor puntaje de crédito, un mejor score de crédito, que les permita acceder a mejores opciones de financiación más adelante, que eso a veces no lo tenemos en cuenta, pero cumplir con los pagos a tiempo realmente ayuda. Hay personas que dicen, no Juan Manuel, es que hoy me llega la cuota del 10 y a mí me llega los ingresos o tengo disponible dinero hasta el 15. Yo digo, bueno, listo. Entonces uno puede ir a la entidad financiera con un asesor comercial y decirle, necesito cambiar la fecha de la cuota de mi crédito, no para el 10, sino para el 20. Y con eso ustedes tienen 5 días de plazo para organizarse, para tener ese dinero y pues pagar lo que se necesite pagar. Entonces cumplir los pagos en tiempo y forma adecuada, pues ayudará a manejar mejor las finanzas. Apegarse al presupuesto. O sea, si yo tengo el presupuesto, ya tengo el crédito, también tengo que tener en cuenta que eso entra dentro de los gastos fijos y que tengo que mis ingresos darle ese valor, pues para que estén dentro de ese presupuesto. Otro que hay que tener muy presente es que siempre hay que mirar las características del crédito. Entonces si tiene comisiones, si tiene seguros, todas las características que también vimos ahorita, hay que ustedes analizarlas muy inteligentemente. Y en caso de que se ponga, de que una situación inesperada ponga riesgo el pago, el pago puntual, es bueno acercarse a la entidad financiera, hablar y mirar las opciones que le dan para que usted no quede mal con sus obligaciones de crédito. Ya para ir finalizando, entonces esto es un ciclo, un ciclo que nosotros ponemos en 5 pasos, básicamente. Entonces, primero, siempre considere como primera herramienta el ahorro, antes que el crédito. Si ya el ahorro, pues bueno, las opciones que hemos mirado y demás no son suficientes, entonces miremos la opción del crédito y pensemos con los tips que ya hemos evaluado anteriormente. Siguiente, entonces calculemos la capacidad de pago a través del manejo de nuestro presupuesto, miremos que tenga un equilibrio, miremos que sea de verdad que lo podamos utilizar de la manera correcta, entonces siempre calculemos esa capacidad de pago para poder manejar nuestro dinero correctamente. Otro punto, evaluemos si se justifica pagar los costos de un crédito, entonces evaluemos si se justifica pagar que nos están diciendo en la cooperativa, no, es que tiene que pagar la papelería, tiene que pagar un excedente, tiene que pagar la gaseosa del asesor comercial, uno tiene que ser muy inteligente y mirar todo eso porque a veces hay personas de personas y está lo que es legal, lo que no es legal, entonces tenemos que evaluar muy bien todos los costos que estén asociados a un crédito, las entidades financieras que están vigiladas por la superintendencia nos evitan como todos esos dolores de cabeza porque sabemos que al estar vigiladas pues están solicitando lo que es, lo correcto y lo que realmente está dentro de su producto de crédito. otro tip, pagar a tiempo y de manera completa les permite acceder a nuevas opciones de financiación y si tiene un problema acude a la entidad financiera que es la institución financiera donde usted tenga su crédito, donde tenga su financiación le va a ayudar pues a manejar adecuadamente digamos esas dificultades que tiene de momento cambiando plazos, haciendo opciones de financiación, de rediferido y demás entonces pues estas son opciones que les pueden funcionar. ¡Gracias!